¡Oh no! Esta vez es la segunda parte Ya que la segunda parte original del video anterior No sé por qué se borró Se está dando porque se están borrando Todos los videos que van por partes Y bueno, ahorita ya le avancé un poquito más Ahora estoy mejorando la llave de tubos Porque me retaron en un Voy a hacer un video de desafíos Que lo dejé en el video anterior Que a lo mejor no muchos me dejaron ese desafío Porque no ven los videos completos, carajo Vean los videos completos Y bueno, lo estoy subiendo de nivel Más que nada porque sí es un poquito difícil Bueno, no es difícil, no es difícil Es tardado Y lo tardado a mí me choca Entonces, pues por eso, ¿no? Le estoy subiendo un poquito de nivel Pues para que sea más rápido, ¿ok? Ya verán de qué va a ser el desafío Ahorita ya va a estar listo una granada De fragmentación Ya nos falta poquito para hacerla La Jackhammer Que son 400.000 Va a tardarse 3 días, 8 horas Y ya vamos casi por la mitad Así que vamos Vamos a contribuir a la guerra En Bangkok Desafíos Exclusivamente ahí Vamos a llevar la chita para que vean El gran daño que hace esta arma Yo les recomiendo mucho esta arma Ya que también con esta puedes, este... Destruirlos También con la tritura cerebros Pero... El H es mejor Más que nada porque me recuerda O siento que estoy como en un Leford Están en el Leford De ahí hachas Y pues se ven hermosas Que se escuche mal What the fuck ¿Dónde salió esta? Pues pongo, pongo este... Pongo música, ¿no? También quisiera decirles que va a haber un... Una remasterización del video de Metal Slug Antes de verlo Antes de que lo ponga en privado Ok, nada más Ya lo voy a meter Y como la parte del dinero se va a quedar allá Este... Pues no lo voy a poder agarrar Entonces vamos a esperar a que venga Estoy buscando los cerditos O sea que si me vienen bien Pero no hay nada Así que vamos a ver a este tipo Ahí está Ya hemos agarrado muy poco dinero Ya saben no estoy jugando con Boost Ya que por desesperado Por no esperarme 20 minutos Para la Desert Eagle Gaste mucho de mi oro Y también para la hacha Nunca hagan eso Espérense siempre Ahorren su oro Ok, vamos a ver Ah, sí, la melee La melee, la melee, la melee Una cosa que le veo mala a la Desert Eagle Es que su poder Este... Se ve... Como si, penalizado por su... Por sus municiones Al igual que la SCAR Eso es lo que me choca de las armas Pero está bien Así es en un buen balanceo Metralleta o escopeta Pues acá es la de Cerro y Goody Vámonos A todos Ahí echamos una doble muerte Nice Y vea, ahí está Objetivo cumplido Ya tenemos la primera misión Hecha Perfecto, continuamos Continuamos 357 mil Tengo que sacar 40 mil O sea, en dos misiones Tengo que sacar 20 mil pesos Se la saco, se la saco Así que vamos Pues Vamos a apurarnos Reabastecer y correr Aquí sí puedo sacar Voy a farmearle Pero les voy a enseñar Cómo Ah, miren, genial Ay, aparte el botón equivocado Ok Vamos a cambiar la SCAR Por la Desert Eagle Ahí está, perfecto Y... ¿Cómo se farmea en este juego? Simple Solamente hay que matar A los zombies Cortándole las extremidades Ya sí estaremos farmeando Ahora sí que sin recoger Los... Los paquetes Esos que necesitamos recoger Para pasar la misión Y... Ay No, no manches Quita Quita demasiado Oh, un plano Plano, plano, plano Muy bien No exageremos Oh, sí Sí La SPAR Perfecto Perfecto Vamos a ver si lo podemos crear Sí, sí Pues No sé Yo creo que Adiós a la Jackhammer Bueno, depende de cuánto daño Haga la SPAR Y cuánto sea Sus municiones Si no Pues me sigo llevando Mi Jackhammer Para las mejoras Y ya Pero qué pasa Si llega el día En que ya mejoramos todo Se acaba de hacer Trigger Por eso es mejor Abrir una sección de desafíos Pues para alargar El periodo de vida De este juego En el canal Si es que te gusta este juego Que esté en el canal Claro Y pues también disculpen Por la ausencia En esta semana Pero pues es que Tenía que echarle ganas A la escuela Yo creo que va a ser Cada fin de semana Donde voy a empezar a subir A... A Saco Y... Se había bugueado A Saco y Paco Este... Muchos videos Voy a atascar el video El canal de videos Y también depende De la tarea Que me dejen claro Vean se buguean Bugfinger eres tú Ahí está Te dije que no pasáramos Por Tepito Si ya se Pero ya no me regañes Ni siquiera pudimos juntar Los 10 mil Creo que estaba hablando Muy... No se Al... Al ahí se va 14 mil Bueno... Está bien La mitad Vamos a agarrar La granada De fragmentación Producir Vamos a producir Otras dos No me digas Que no se puede No manches Necesito hacer Armero nivel 8 Y hace mil... No, no, no Eso no es 3072 De daño No me jodas Municiones Tiene muy pocas A ver la comparación De la Jackhammer Aquí van a poder ver Una comparación No, si tiene mal La Jack... En alcance Vamos a ver No La Jackhammer Me quedo con mi Jackhammer Vamos a hacer Una última misión Defensa Sentinela Defensa Ahí Dale Jejeje A lo mejor La Minigun no Pero... No se, no se La Minigun no la he visto Y no me quiero Spoiler las cosas Vamos a acabar Esta misión Bien Y bonito Ah, miren Ahí hay un cerdito Uy Ah, esto no es justo No Perdón si lo uso Pero no quiero arriesgarme Ahora Estoy intentando grabarlo De otra forma O sea, en pantalla completa Gráficos medios Y en HD Así que Esto puede ir un poquito Lack para mi Pero ustedes lo pueden ver bien Me imagino He estado haciendo muchas pruebas Para que The Jackhammer 2 Se suba en la mejor calidad posible Team Fortress 2 Los demás pues Si va a ser de menos calidad Ya que si piden más Ya saben Este juego es Un porteo de Android Así que no pide mucho Si vieron ese lagazo También quiero La recompensa Final de esta guerra Aunque si Se tarda mucho Ya que si Las guerras Llegan a tardarse Demasiado tiempo En acabarse Como un mes Nice Me acuerdo Cuando recién Empezó el juego No me sabía De 3 millones 10 millones Zombies Ahora no Se pasan de lanza Científero Que voy a hacer Voy a usar La técnica Que me usó Es que me dijo Mi Mi seguidora Bookfinger Pero que también Viene en el juego Pero que yo no la uso Porque no sé No soy medio suicida Es hacer esto Cámara lenta Y pum Ok Ahora ya saben A lo que es débil El científico Y que usar Muchas gracias Bookfinger Por ese gran consejo Aunque yo creo que No se los recomiendo Que lo hagan en la arena Pero dice que Le funcionó Así que Pues ya será Lo de cada quien Pero yo No se los recomiendo Yo no se los recomiendo Que lo hagan en la arena Así casualmente Pues sí Vamos a jugar en una misión No hay problema No pierdes score Pero en la arena No No lo intenten Por favor 21.944 Para la Recompensa final Y bueno Vamos a ver No, todo Falta mucho Para alcanzar Este chavo Me acuerdo que En la guerra pasada Llegué hasta los 500.000 Creo Al medio millón Y pues bueno Espero que les haya gustado Chicos Denle like Comenten Y suscríbanse Ya después Ahorita seguiré Juego un poquito Para atender A Jackhammer A lo mejor En el siguiente episodio De los desafíos Ya esté Junto con la llave de tubos Obviamente no voy a usar La llave de tubos Ya verán Ya verán Ya verán Ya verán Y pues bueno Eso ha sido todo Denle like Comenten Este Denle like Compartan Y suscríbanse Este Yo soy Montic Dije todo al revés Y nos vemos A la próxima Chao Hey what just happened? You are Stupid Stupid Dije todo al revés